El video de hoy es muy breve, pero nos deja una gran lección, en especial por la opinión que muchos podrían tener de la actriz Lilia Prado, pero al final de este video pensarás muy distinto sobre ella. Escríbeme en los comentarios desde que parte del mundo me estás escuchando, me gustaría saber hasta donde llegó este video y responderte con un saludo. Durante la época de oro del cine mexicano, tanto actores como actrices al lograr un gran éxito en nuestro país, muchos lograron dar el salto hacia Hollywood y otros hacia Europa. Como curiosidad, Pedro Infante estaba a punto de dar dicho salto en ambos bandos, pero su muerte en 1957 hizo imposible esto, pues él incluso ya estaba estudiando francés para una cinta en Europa junto a una popular actriz de dicho país. Lilia Prado había hecho de pareja de Pedro Infante en varias de sus películas, sin embargo aunque aún no había logrado un protagónico, algo en ella llamaba poderosamente la atención del público masculino. Era conocida por tener las piernas más bonitas de México, apodo con el cual era conocida. Ignoro si esto le molestaría a la actriz, pues posiblemente habría preferido ser reconocida por su talento en lugar de ser vista como un pedazo de carne. No lo sé, pero el caso es que precisamente su atractivo físico le dio la oportunidad de recibir un sinfín de ofertas también desde Francia, país al parecer muy interesado de los artistas mexicanos. Lilia Prado aceptó ir a Francia para conocer qué oferta tenían para ella, pero al llegar, cuando conoció al productor de cine que estaba interesado en crear una película con ella, la experiencia fue de lo más traumática para la actriz michoacana. Dicho productor cuya identidad no fue revelada, invitó a la actriz al festival de canes para pasearla y hablar de cine, pero en todo momento Lilia notaba cómo esta persona la miraba con lujuria, lo cual la hacía sentir incómoda. Vieron algunas cintas en dicho festival y enseguida el productor la llevó a cenar a su chalet en Suiza. Cabe decir que Lilia iba vestida con un hermoso vestido que tenía un gran escote tanto al frente como por detrás. Ella no estaba muy cómoda con la idea de cenar a solas con ese sujeto, pero confió en que todo sería una charla y cena de negocios, pero estaba totalmente equivocada y a juicio de ella, opinaba que fue demasiado inocente al aceptar toda esta situación. Mientras cenaban en aquel lugar oscuro e íntimo, el productor le afirmó ser el empresario cinematográfico más importante de Francia. Las mejores películas fueron producidas por él, tratando de venderse como el mejor postor ante ella. Entonces, en cierto momento, el productor se acercó a Lilia y puso su mano sobre su estómago, lo cual causó en ella un grito muy fuerte. El sujeto se apartó para evitar problemas. Lilia se llevó realmente un gran susto, por lo cual más tarde el productor se disculpó con ella asegurándole que estaba arrepentido y que realmente tenía mucho interés en ella, pero como actriz. Sin embargo, Lilia ya no quiso tener nada que ver con él, por lo cual regresó a México, donde seguía llamando la atención por su sensualidad. Entonces, al parecer otro sujeto en Hollywood la mandó llamar, pero me imagino que para Lilia la experiencia debió ser muy similar, pues al final también terminó rechazando esa oferta. Lilia Prado se había convertido en una actriz que había logrado la hazaña de tener la oportunidad de filmar tanto en Europa como en Hollywood, pero cuando ella aclaraba que había rechazado ambas ofertas, todos decían que estaba completamente loca. Lamentablemente, nunca ha sido secreto que muchos productores, abusando de su dinero, fama, reconocimiento y palancas han ofrecido tanto a actrices como incluso a actores grandes oportunidades a cambio de otro tipo de situaciones que todos saben a qué me refiero. Lilia simplemente no aceptó, y en palabras de ella, afirmó que prefería quedarse en México, pues además no le llamaba la atención irse a vivir lejos de su madre. ¿Qué opinas de esta historia? Déjame saber tu opinión en los comentarios y si este video te gustó, dale pulgar arriba y suscríbete para conocer más historias del cine mexicano.